Música Conservar la calidad de tu piel y tu cabello ante la exposición a la luz solar y el previsible contacto con el agua del mar o de la piscina puede convertirse en una gran preocupación En verano y en zonas de climas cálidos, los rayos de sol penetran fácilmente en el cabello y debilitan los folículos pilosos, causando progresivamente pérdida de flexibilidad, deshidratación, encrespamiento o mal aspecto Estos problemas suelen empeorar al bañarnos, porque el agua del mar tiene efecto lupa, reseca y puede afectar a la elasticidad de la piel y la coloración del cabello, algo que sucede también con el cloro de la piscina El resultado es una piel manchada o apagada El 90% de las arrugas y manchas son causadas por la exposición al sol y un cabello seco y áspero que se parte con facilidad ¿Cómo puedes cuidar tu piel y tu cabello por dentro y por fuera? Te lo cuento a continuación Es importante nutrir tu piel y cabello desde el interior para que ganen fuerza y luzcan sanos y bonitos Para ello potenciar la ingesta de alimentos ricos en proteínas, magnesio, vitaminas A, E y C te puede ayudar mucho Como los pescados, las legumbres, el aguacate, la zanahoria, los cítricos, los frutos secos o algunas verduras Sin descuidarnos de beber al menos 8 vasos diarios de agua mineral natural Además, es conveniente en muchos casos tomar suplementos alimenticios Como colágeno con magnesio Pues ayuda al mantenimiento y regeneración de los tejidos corporales En concreto, los que nos preocupan ahora mismo La piel y el cabello Podemos decir que este complemento Transporta la proteína de la juventud a su interior De hecho, al colágeno se le considera nutricosmético Porque ayuda a ralentizar el envejecimiento Se recomienda a partir de los 25-30 años Cuando las células humanas empiezan a ver reducida gradualmente Su capacidad de sintetizar colágeno propio Y proporciona mejorías en cuanto a hidratación, elasticidad, firmeza y densidad de la piel Así como una disminución de la formación de arrugas, pigmentación y puntos negros Es fundamental a partir de la base de un skin care apropiado en cada caso Y exfoliar la piel una vez a la semana Para eliminar las células que ya estén muertas Tomar colágeno también supone una mejoría significativa De la densidad, fortaleza y crecimiento del pelo Cuando se combina con los cuidados pertinentes Como utilizar una buena mascarilla para un extra de nutrición Por vía tópica Emplear siempre champús sin sulfatos ni parabenos Y reducir todo lo que puedas el uso de secador y plancha ¿Qué más puedes hacer? La levadura de cerveza supone una importante ayuda adicional Por su aporte de proteínas, vitaminas de grupo B y minerales a antioxidantes Que mejoran la calidad y el aspecto del pelo, la piel y las uñas Lo ideal es combinar ambos productos siguiendo las indicaciones de cada envase Y si lo que buscas es un efecto antioxidante e hidratante Prueba las perlas de aceite de hígado de bacalao Y con todos estos consejos conseguirás aportar vida, fuerza y luminosidad a tu rostro y cabello Eso que tanto buscas Prevena así la deshidratación, la flacidez y el fotoenvejecimiento durante los próximos meses